Muy buenos días a todos los que todavía están aquí en este pleno, qué bueno que sirvió el debate de hace un momento para que salieran ya de sus oficinas donde la mayoría ya estaba descansando, ya estaba por ahí dormido, qué bueno que despertaron y qué bueno que quedó en tablero para que efectivamente todo el pueblo de México se dé cuenta de cómo se está votando en este pleno. Se nos ha satanizado por la televisión porque estamos en contra del supuesto ahorro que según Peña Nieto y la mayoría del PRI y sus aliados se tendrá en las llamadas de larga distancia. Pero la privacidad de los ciudadanos no tiene precio. Mexicanos, es necesario que sepan que el proyecto de ley que hoy se discute pretende en aras de la colaboración con la justicia regular que todas las llamadas que realices sean monitoreadas por los operadores de telecomunicaciones con el fin de proporcionar datos como tu nombre y localización geográfica en tiempo real. El pretendido control de las comunicaciones incluye la obligación de conservar el registro de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea, bajo cualquier modalidad para identificar seis tipos de datos. Nombre y domicilio del suscriptor. Dos, tipo de comunicación, transmisión de voz, buzón, vocal, conferencia, datos. Servicios suplementarios incluidos el reenvío, transferencia de llamadas o servicio de mensajería o multimedia empleados incluido los servicios de mensajes cortos, servicio multimedia y avanzados. Tres, datos para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil, número del destino, modalidad de líneas del contrato o plan tarifario como la modalidad de líneas de prepago. Cuatro, fecha, hora, duración de la comunicación, así como el servicio de mensajería o multimedia. Se incluye conservar la fecha y hora de primera activación del servicio y la etiqueta de localización desde la que se haya activado el servicio. Cinco, identificación y características técnicas de los positivos incluyendo entre otros los códigos internacionales de identidad, de fabricación y del equipo del suscriptor. La ubicación digital del posicionamiento geográfico y de las líneas telefónicas. El operador de la telefonía estará obligado a conservar estos datos durante doce meses en sistemas de referencia en tiempo real y doce meses adicionales en sistemas de almacenamiento electrónico. Por supuesto, esta medida viola derechos de los mexicanos, limita libertades, sobre texto de la seguridad, se retienen datos personales, lo cual me preocupa muchísimo. Por eso, por esto es vigilar a los ciudadanos, querer tener un control sobre nosotros y medida con la que estoy en desacuerdo. Estamos hablando de vigilancia de comunicaciones y para mí como legisladora y como ciudadana, esta medida atenta contra los derechos constitucionales como los referidos a la privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones. La geolocalización a cargo de las instancias de seguridad, al no quedar definidas, pueden referirse al CISEN, a Gobernación, a SEDENA, a la Policía Federal. Así, el artículo 190 de la ley se convierte en uno de los más polémicos, ya que al dejar en manos de particulares la posesión y disposición de los datos personales de los ciudadanos, se afectan derechos fundamentales porque las comunicaciones son privadas. Por lo anterior, someto al pleno a la siguiente reserva, se elimine la fracción del 1 al cuarto del artículo 190 del dictamen y se recorre al orden de las fracciones, quedando siete fracciones en lugar de doce y se limite el último párrafo de la fracción octava del dictamen. Por su atención, muchas gracias. 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 Gracias.